Don Carlos, siempre, la verdad es que siempre trabajando, usted echando siempre ganas. Claro, pues es que es la base, el, 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 ¿cómo se llama? La continuidad es la madre del gasto diario. Así que hay que trabajar, hay que echarle ganas. Y ahorita estuve en hoy y voy a ser un piloto, este, de la hora pico, que se va a llamar de otra manera. Y este, ando, tengo 5, 6, 7, 9, 11 y 12 de mi show. Así que ahí vamos. Señor Carlos, ¿cómo está de salud? Por ahí escuchaba una notita que estaba un poquito enfermo, no sé si sea cierto. No, luego me inventan hasta que me muero. No, yo estoy bien, tócale. Ok. Tócale. Porque le toquen. Macizo. No, yo estoy bien, muy bien. Carlos, ¿qué nos puede contar? Creo que al parecer filmó una película con Ana de la Reguera o algo así. Sí, estuvimos en Veracruz con Anita de la Reguera, muy, muy contentos, con un profesionalismo increíble, una producción maravillosa, este, y un trato agradabilísimo. Y, este, ayer hice un casting para una serie que se llama Pinches Momias. Así que, ojalá me quede. Andamos por todos lados, hermano, ya sabes. ¿Es un thriller, una comedia, la película que firmó con Ana? No, es una serie, es una serie, es una serie. Estuvimos ahí, en Veracruz, muy contentos, comiendo mariscos y paseando por Veracruz, que es mi tierra. Ahí estábamos. ¿El personaje es un villano? El personaje es el dueño del carnaval, el organizador del carnaval. Entonces, pues, es un camote. Oiga, señorita, que ya se está, pues, empezando, obviamente, todo con el trabajo, ingresos económicos, ¿podrá tener planeado, a lo mejor, la posibilidad de viajar a Estados Unidos? Bueno, a Estados Unidos, ¿no?, porque ella está en Tijuana. Pero sí, ya, ya estoy planeando mi viaje a Tijuana, a ver a esta niña, para ver qué resultados, ¿no?, y darle un resultado positivo, un resultado de amor, de cariño, de solidaridad, como debe de ser, porque los niños no tienen la culpa de nada. Claro que ya no es una niña, ya va a ser doctora, imagínate. Pero, este, ahora, el día dos voy a no sé qué pueblo, a cuatro horas, y el día siete tengo dos eventos. Y así, por lo regular, bendito sea Dios, no falta. Y aquí me han llamado para todos los programas, como el juicio, al revés, este, se rentan cuartos, varios, varios hechos. ¿Usted ha podido platicar con ella, a lo mejor, telefónicamente? Ya he platicado con ella telefónicamente, y estamos de acuerdo que, en cuanto pueda, voy a ir, y, este, vamos a darnos un encontronazo para ver la realidad de nuestra situación. Y cualquiera que sea la realidad, vamos a quedar muy bien, porque yo es lo que quiero a mi edad, quedar bien con todos. En primer lugar, con mi hijo, Tadeo Bonavides, que tiene mucho trabajo, ahora acaba de terminar la serie de Tú Crees, y vuelven con, este, familia de diez. Sí, nuevas temporadas, va en julio. Va en julio, la nueva temporada, y él va a ir a Estados Unidos, mientras, va a hacer un viaje a Estados Unidos, de, este, de vacaciones, porque no ha tenido descanso. No ha tenido descanso, entonces, este, este, ¿cómo se llama? Pues va a ir un ratito a Estados Unidos, a ver a su hermana, la hija de Yodi. Sí, entonces, este, pues yo me tengo que quedar aquí, porque me está saliendo chambita, y ahora que, este, se está acabando la pandemia, este, estamos volviendo a acordar de mí, gracias a Dios. Entonces, este, lo que yo quiero es pertenecer a una telenovela, porque yo soy un comediante que hace telenovelas, entonces parece que hay proyectos. Señora, y para finalizar, obviamente, este tema de lo de su hija, ¿se arrepiente de las cosas en como se fueron dando? No, yo no me arrepiento de nada, porque las cosas, mira, se dan, Dios tiene su tiempo y su horario, y todo se da a su tiempo y a su horario. Y ya ves que se atravesó la pandemia, que fueron dos años, y todo se ha entorpecido. Lo que más entorpeció fue el trabajo, ¿no? Gracias a Dios, este, teníamos algunos ahorritos que ya se acabaron, y ahora otra vez volvemos a empezar a ganar. Pero, ya ves que me llaman constantemente aquí, me llaman constantemente aquí, estoy viniendo, también me llaman a varios programas, ¿no? Entonces, pues me da mucho gusto que eso me hace que esté vigente. Gracias a Dios, porque hay muchos compañeros que todavía no agarran la onda del trabajo, y este, y yo, este, yo bendito sea Dios, sí. Pues yo, este, quiero mandarle un saludo a todos los productores, y recordarles que estoy vigente, que estoy fuerte, que puedo hacer cualquier papel, tanto de comedia como de melodrama, o de lo que me pongan. Oye, don Carlos, ¿qué mensaje le pueden mandar a doña Susana Dos Amantes, que ahorita está pasando por un momento difícil de salud, ya ven que le detectaron cáncer de páncreas? Bueno, la señora Susana Dos Amantes merece todo el respeto del mundo, es una dama, con toda la extensión de la palabra, es muy lamentable, pero ahora con los avances de la medicina, yo creo que los cánceres se pueden superar, y cada vez que pasa el tiempo se van a superar más. Así que yo estoy con mucha pena por ella, porque es una dama, porque en algunas veces que la he tratado, siempre su gentileza, su educación, su bonomía, son, este, una puerta para todos nosotros los artistas. Y creo que ella se ha ganado un lugar de respeto, de trabajo, y se ha ganado un lugar maravilloso, porque es una dama. Yo le deseo mucha salud, con todo el respeto del mundo, con el respeto que ella se merece, como una gran dama. Muchas gracias, señor Carlos. Gracias. Gracias. Gracias, muy amable.